Hoy vamos a mostrarte una estrategia infalible para mejorar en cualquier cosa. Las investigaciones sugieren que una de las formas eficaces de mejorar lo que sea que quieras mejorar es midiéndolo. De esta manera logras tener una referencia clara de dónde estás y calcular qué te falta para mejorar. Y esa estrategia sencilla y eficaz podemos aplicarla a nuestra vida diaria para mejorar en cualquier ámbito. Pruébalo. Son solo dos pasos. Vamos allá. Primer paso. Piensa en algo que quieres mejorar. Por ejemplo, tu forma de hablar con los demás, o cómo presentas un proyecto, o el orden en tu casa. Lo que sea. Elige. Al final del día, tómate unos segundos para ponerle nota a ese algo concreto que quieres mejorar. Del cero al diez. Ponte la nota. Segundo paso. Si la nota que te has puesto no ha sido un diez, pregúntate, ¿qué hubiese tenido que hacer para darme un diez? ¿Por qué es esta estrategia tan eficaz? Pues a menudo no somos conscientes de que podemos mejorar las cosas. Simplemente nos dejamos llevar y tendemos por rutina y por hábito mental a repetir la misma forma de enfrentarnos a los retos diarios. Por eso se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos o muchas veces en la misma piedra. Estamos hechos de costumbres y de hábitos y así nos cuesta mejor. En cambio, ponerle nota a tu experiencia está dándola señal a tu cerebro de que hay algo que mejore. Ya te fijas en ello, ya estás alerta. Y además, pensar en acciones concretas que puedes hacer para subir la nota te ayudará a mejorar de forma tangible, paso a paso. ¿Qué nota le pones a este año? Si es un diez, enhorabuena. Pero si no es un diez, ¿qué podrías hacer para mejorar tu nota? Ajusta tus prioridades para conseguirlo y manos a la obra. Te retarás, te divertirás y lograrás avanzar en cualquier ámbito de tu vida. Sé pionero. Entrena tu mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!